A ver, comienza otra vez. Aquí en Proverbios, capítulo 6, verso 16, dice la palabra. Dice, hay seis cosas que el Señor aborrece. Y siete que son detestables. Una, los ojos que se enaltecen. Dos, la lengua que miente. Tres, las manos que derraman sangre inocente. Cuatro, el corazón que hace planes perversos. Los pies, cinco, los pies que corren a hacer lo malo. Y el falso testigo que esparce mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Será que un Dios que es bueno puede odiar? Aquí vemos, hay seis cosas que el Señor aborrece. Aborrece, quiere decir. Es odiar. Si lo buscáramos, la definición creo que es, sí, odiar. Que no le gusta para nada. Y detestable. También son palabras fuertes. Dios ama al ser humano. Pero si el ser humano tiene esas cosas, ¿tenemos que dejar esas cosas para que Dios nos ame? Dios todavía nos ama. Dios nos ama, lo que no ama es la acción. Si la dejamos, yo creo que de alguna manera todos podemos ser culpables de algo, porque son seis, dice aquí bien claro. Pero sí, sí, los ojos que se enaltecen, ¿qué quiere decir? Que nos creemos. Los creídos. Superior a los demás, orgullosos. Ya ve, ahí está una corta palabra de mi esposo para ustedes. Está bien.